Vale, y a continuación, verás, a continuación en la próxima clase quiero empezar con interfaces de usuario, pero no quiero empezar todavía en esta clase y te voy a explicar por qué. Voy a crear una mini interfaz de usuario y ahora a continuación verás el por qué. Vamos a ver, pero para no quedarnos un gusanillo. Voy a guardar esto, voy a llamarlo 28.tkinter, voy a estar trabajando con la librería de interfaces de usuario por defecto y voy a decir from tkinter import asterisco, esto suena mucho de Java porque es lo mismo, es de tkinter dámelo todo. Esto no es muy eficiente porque lo que está haciendo es cargar todos los elementos de la librería de interfaces de usuario sin saber realmente cuáles voy a usar pero para aprendizaje suelo usar esto, que es tú dámelo todo y yo ya luego veré lo que uso y cuando haga programas de verdad pues ya solo luego acabaré importando lo que realmente vaya a usar, pero de momento como no sé qué hay es dámelo todo. Y entonces yo ahora vengo y digo lo siguiente f es igual a frame y digo width es igual a 300, height es igual a 300 y pongo f.pack y voy a decir en este caso que el padding, ya te explicaré esto, el padding x en horizontal es igual a 30 y el padding en vertical es igual a 30. Si todo va bien pulso f5 y lo que ocurre es que sale esto, sale un programita en ventanas. Entonces, y así de sencillo es crear un padding, o sea realmente fíjate que no hace falta mucho más. Déjame que lo cierre y simplemente para acabar voy a decir en este caso, bueno, a ver, título es igual a un label que es igual a f, o sea f quiere decir que estoy llamando al frame y texto es igual a holadani y ahora lo que voy a hacer es título.pack, venga, .pack y voy a decir side, si no, esto va aquí dentro, side es igual a top si ahora ejecuto, verás que aparece el programa pero verás que aparece un holadani por aquí dentro que además verás que está side top alineado en la parte de arriba ¿vale? Entonces, como verás a partir del próximo día crear aplicaciones de interfaz de usuario gráfica en Python es algo muy sencillo como verás, con unas pocas instrucciones estamos funcionando. Pero no quiero que ocurra esto en esta clase, porque si lo hago no cerraré ningún ejercicio y todo lo que te he contado anteriormente se va a quedar en el aire, se va a quedar como ¿para qué me ha contado esto? Como un montón de conocimientos sin aplicación ¿vale? Entonces, vamos a crear un segundo programa de línea de comando, pero tampoco quiero que esto parezca un curso aburrido donde vamos a estar todos los días trabajando con línea de comando, así que también quería decirte que a partir del próximo día estaremos trabajando evidentemente con programas de interfaz de usuario y verás que de hecho es mucho más sencillo y mucho más agradable que en otros lenguajes de programación.